¿Qué está pasando contigo que ya no nos vemos? Yo te pienso cada vez que quemo Ya tú sabes cómo yo soy Cuando me pongo pa' ti A veces mezclo el alcohol Y te tengo que escribir Háblame de ti, que es la que hay Cómo se siente Vi tus fotos cuando me metiste Bien dura como tú, quieres que no te comente Tú eres igual que yo En el amor no has tenido suerte Pero no impide que yo quiera verte A tu nombre siempre me mato Dicen que la curiosidad mato al gato Las otras son regular, baby, tú eres gelato Ven ponerme a bailar que él tiene un barchillerato Contigo que no force Las otras son parking, como dicen en Ponce Y tú estás fría en todos lados como flow Se empuchean de estos trilitos, esas prendas son de bronce Panas chilitas, frontean con el mort Ten lo nuestro algo serio Quiero verte de frente, ¿cuál es el misterio? Tú sabes que contigo me voy a criterio Vamos a hacer cositas aunque no llegan a serio En las redes yo te sigo Y tú me sigues Sube foto en panty, no quiere que te eligen Mi fanática, aunque los fanáticos investiguen Que mucha mierda en el tema A ti te escriben y en las redes yo te sigo Y tú me sigues Sube foto en panty, no quiere que te eligen Dale, dile Que tu gato se llama Carlos Pero conmigo es que tú te la vives Tú se nota aunque tú crees que no se ve Yo vi cómo te pusiste cuando yo te toqué Yo me puse pa' ti A la otra la te dejé Y si preguntan tu amiga por ti Dile que yo te robé Tú disimulando Y yo tu mente dañando Adictiva como loca ando fumando Dice que anda pa' lo mismo que yo ando Pero lo estás disimulando Y yo tu mente dañando Si me mires y sabes lo que tengo en mente Pues sabes que yo quiero hacerte solo Oso tú me dices negro Es que sabes, sabes, como dice Teo Ella dice que está puesta pa'l tiroteo Y quiere portarse mal como en los videos Abre la puerta Yo corro con la cuenta, ando con el oso Más caro que los gozos Tenemos gente Y la precios se siente Cabrón, no nos hablen de luz, tenemos la corriente Aquí lo que se fuma es Chris como un criminal, baby Tú, gatito, viste completo de Old Navy Ese cuerpo tuyo te respeto Ahora tenemos roles y también AP Brilla loquiláter, carremate La baby mando su ubicación Música pa'l yate Prende un bate La baby es loca con mi canción Siempre que la veo, que la veo Anda con las amigas activas Doy esta puesta pa'l mismo sateo Ella se pegó y me decía Tira pa' que yo la pruebe Se pone olorosa y me gusta como huele Mándanos privados pa' que nadie la vele Se puso bonita porque sabe que hoy se bebe Aportarse mal pa' sentirse bien No quería fumar pero le dio el pen Una Barbie pero no busco un ken Siempre le llego cuando dice Ven pa' portarse mal Se viste bien Dice la verdad y a veces mente también Apaga las notificaciones en el cel No tiene lo suyo pero hoy quiere joder Y yo le di por el expreso Ley en el cuello de beso Le hice tiempo como un preso Si la ves no le hables de eso No voy a dejar la calle No voy a cambiar bebé Ni por ti ni por nadie No, no voy a dejar la calle No, no voy a cambiar Ni por ti ni por nadie No, no, yeah A bebé la fuma la joder O pa' la amiga que quiero conocer Si ya tú sabes lo que va a pasar Me dicen en la calle ahora el animal Tengo gente y paca Gente que saca Yo se la toco y ella se la saca Grande atrás pero en vele flaca Yo le puse mi cadena y brillo la placa No hay excusa Gaste 30 mil en la medusa Ella siempre que quiere me usa Aquí si la saca la usa Usa Que cojones Aquí se gasta chavo con cojones Pero siempre con el palo Por si me bajo Y lo jalo No hay excusa Gaste 30 mil en la medusa Ella siempre que quiere me usa Aquí si la saca la usa Usa Que cojones Aquí se gasta chavo con cojones Siempre andamos con los palos Y nos bajamos Y te lo damos Y lo jalo Aquí todas las palas son jalos Aquí te mueres bueno o malo Aquí se muere Pablo y Gonzalo Responde Dime donde Quieres que te vuelva a tocar Como la primera Como la primera vez Y si yo no te olvido Y cada vez que en tu celda Es un hombre Responde Y baby dime donde Tiramos un texto con todas las indicaciones Tú vas a ver cuando yo me estacione Hablo de ti baby Hoy vamos a repetir Pero vámonos en mi carro Dejamos el tuyo aquí Tienes maldad Y en la parte atrás Yo tengo la vía Pa partirte como si esto fuera un trap Tú me gustas que no somos nada Allí en un mollo que me ronca Pero nunca me haces nada Toma pa' que te enamores Baby tú me gustas Tú me corres Pa' ti lo traes De todos los sabores De todos los tamaños De todos los colores Si Toma pa' que te enamores Baby tú me gustas Tú me corres Pa' ti lo traes De todos los sabores Quiero tumbarte Como las dos torres Porque Llevas tiempo sin verme Creo que siempre De volverlo a encontrar Pa' repetir como se siente Tú me gustas Aunque no somos nada Antes que se haga de día Y aunque me entres más tarde mejor Le dije que doy no pasaría Dime Contesto Donde Dime Donde Nos encontramos Pa' volver a pecar Donde Dime Donde Quieres que te vuelva a tocar Como la primera vez Que fui si yo no te olvidé Y cada vez que en tu celda es mi nombre Responde Baby dime Dime